2 kilómetros, 2 kilómetros de la cuarta barca nos cae el clima. No pago, el 14 de julio, 20 kilómetros, Antonio Jiménez Nijo, ahí viene, Otorio Jiménez Nijo, pasando por la curva extrema, dolla, 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 dolla. y tiene un poquito la edad para el público es la emoción en esta cuarta valida nacional del antitrack Copa, gobernador del estado de Chile el bolivista Pedro Bolívar mira que sale el piloto, que dice el público dice que va a pasar y son todos los lindos, no lo hay que hacer ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Hay demasiada gente en la arriba, por favor! ¡Los de seguridad! ¡Mandará a despejar! ¡Poción de la cuarta valida!